¡Buenos días preciosas! ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. Hoy os voy a enseñar algo que me habéis pedido muchísimas veces y muchísimas de vosotras y es mi maquillaje, el maquillaje que me hago en mi día a día o con el que salgo siempre para grabaros, para sacarme fotos. Está hecho con productos súper simples, sencillos, no hace falta que tengáis los mismos productos que yo ni mucho menos. Seguramente con lo que tengáis en casa podáis hacerlo, así que sin más dilación, ¡vamos a empezar! Vale chicas, ya tengo puesta mi cinta en el pelo para que no me moleste a la hora de hacer el maquillaje, para mí es súper importante porque si no estoy súper incómoda a la hora de aplicar producto y se me engrasa además mogollón el pelo. Para empezar lo que voy a hacer es ponerme un primer, ahora mismo estoy utilizando este de L'Oreal, pero vaya, podéis utilizar cualquier otro que os sirva, que os vaya bien. Ya os digo, en este tutorial, o sea, no os voy a decir, compraros este producto, es el mejor, no. No pienso que haya encontrado los productos perfectos para mi tipo de piel, pero bueno, por ahora esto es lo que yo utilizo, ¿vale? Lo que últimamente estoy utilizando, tanto como base como corrector, es este corrector de Make Up For Ever en el tono 20 y la verdad es que me va estupendamente, me cubre todo bastante bien y además es de mi tono perfecto de piel. Lo aplico por la ojera, por el pómulo y luego lo bajo un poco así para que me ilumine las partes que a mí me interesan. Después también me doy en zonas en las que se me puedan enrojecer un poco más la piel. ¡Qué parezco, tío! Con bigote y la leche, bueno. Básicamente utilizo el corrector como una base, pero es que me resulta mucho más cómodo así porque no lo noto tan plastón y sigo sintiendo que me cubre y que me veo guapa, vaya, sin tanta cantidad de producto en la cara. Lo siguiente que hago es ponerme la base de sombras porque así ya tengo como todo el lienzo de la cara en blanco y después ya pasaremos a dar forma. El que utilizo es de Kiko y está en el tono 02. Y ahora también lo más rápido posible voy a coger... Bueno, estas paletas de sombras que utilizo son de Focalure, que son de una colaboración que hice y voy a coger este tono de sombra para la base de los ojos, para que no se formen líneas de maquillaje ni acumulación de producto que intensifique las líneas de expresión. Para dar un poco de forma a los ojos voy a coger un tono de la paleta Sunrise de la misma marca. Es un tono topo, así bastante... es un poco cálido, pero bueno, tampoco me importa demasiado, me sienta bastante bien. Y voy a ponérmelo en la cuenca del ojo y también lo voy a llevar un poco hacia aquí, ¿vale? Porque no sé por qué, pero me sienta bien... me sienta bien eso. No sé si es como una forma de hacer la mirada más intensa o así. Y luego, como veis, saco bastante la sombra hacia afuera para rasgar mis ojos, porque como veis son un poco caídos y redondos, entonces pues les sienta bien todo lo que sean líneas hacia arriba. Voy a mantener eso, el maquillaje súper neutro, porque es como más cómoda me siento, es como más elegante me siento. Hay veces que sí que juego un poco más con las sombras, intensifico las sombras o les meto algún color así más intenso, hacia rosado, suelo hacerlo, pero generalmente como más cómoda me siento es utilizando colores neutros, manteniendo el maquillaje bastante fresco, bastante natural. De la misma paleta voy a coger este dorado con el dedo y me lo voy a aplicar por el párpado móvil para dar un poco de luz a la mirada. Es algo que me gusta hacer porque también en cámara se aprecian estos pequeños detalles, parece que no, pero son importantes para dar un poco de luz al rostro y también para mantener esa frescura en el look que a mí me gusta mucho. Y antes de empezar a aplicar cualquier sombra más oscura, lo que voy a hacer es aplicarme ahora el iluminador. Este es de Kiko, Sparkling Holiday, creo que fue una edición limitada, pero bueno, la cosa es que el iluminador es un poquito dorado, pero no excesivamente cálido, ¿vale? Que es lo que me gusta de este iluminador. Ahora lo que voy a hacer es pasar a rasgar un poco mi mirada porque, como os he dicho antes, mis ojos me lo piden a gritos. Entonces, suelo hacer varias técnicas diferentes, depende de lo perezosa que esté. Si estoy muy perezosa, cojo un pincelito como este y lo que hago es simplemente con una sombra oscura rasgarme así el ojo para arriba, rellenar un poquito y ya está. Pero si me apetece producirme un poquito más, cojo un eyeliner, el que utilizo siempre, siempre es este, que es de Anemaribor Lind, ¿vale? Y es en el tono Black 01 y la verdad es que estoy bastante contenta. No es ni waterproof ni nada de eso, es un eyeliner con el sello EcoCert. Entonces, pues me gusta utilizar este tipo de productos en mi cara que no tengan tantos químicos ni tantas historias. Hoy voy a haceros una mezcla de las dos técnicas que utilizo. Primero voy a rellenarme un poco el ojo por la parte baja. Veis lo que he hecho, ¿no? Simplemente una línea. Ahora voy a coger el pincelito y lo voy a oscurecer con una sombra de ojos que tenga lo más oscura posible. En este caso va a ser esta de aquí. Y lo que voy a hacer es crear una línea hacia arriba. Bueno, el eyeliner, como veis, no es muy fuerte, la verdad. Pero el hecho de hacerlo con sombra, pues me hace la vida más fácil y además, pues que me hace un efecto bastante similar. Una vez que tengo la sombra, ya he marcado un poco el trazo que va a seguir el eyeliner. Cojo el negro. Y lo subo. Y ahí tendría un micro eyeliner hecho. No sé si veis la diferencia porque está un poco oscuro por este lado. ¿Soy la mejor haciendo eyeliners? Pues no me preocupa tampoco porque ahora lo más importante es que trabajar bastante bien las pestañas. Y yo lo hago con esta máscara de pestañas de Anemarie Borlinde en el tono Black 08. Que también tiene el sello Eco Zert, ¿vale? Y no daña tanto las pestañas pues como otros productos con más químicos. Lo que procuro especialmente con las pestañas también es trabajarlas hacia afuera para seguir creando esta ala que mis ojos necesitan para, pues para verse más rasgados. Podéis ver el ojo con máscara de pestañas y el ojo sin máscara de pestañas. Siempre esta me queda mejor que las otras pestañas. Esto es una cosa que... No sé, este lado de mi cara ha nacido más favorecido que el otro, claramente. Ya tendríamos lo que son los ojos. Creo que me pasa un poquito con el iluminador por aquí, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer son las cejas. Utilizo este producto que es un poco extraño, que es como un polvo de Sephora. Y la verdad es que me va bastante bien. Es un producto que me gusta bastante, súper fácil de aplicar y rápido. Lo que yo hago es coger mis cejas y rellenar sobre todo esta parte alta que es donde más pelo me falta. Y de aquí alargarla un poquito. Así. Y seguir eso, la forma natural de la ceja. Si no sois muy buenas maquillándoos, os recomiendo que compréis siempre productos que sean fáciles de utilizar y que no sean excesivamente precisos, ¿vale? Porque si no, os vais a hacer un cristo. Si, por ejemplo, tenéis muy mala mano para dibujar y así, para maquillar, os aconsejo que os compréis todo cosas en polvo, que sean muy fáciles de difuminar. Por ejemplo, en vez de poneros un eyeliner como el que me he hecho yo, pues os ponéis un polvito así hacia afuera. O sea, nada excesivamente preciso. Lo siguiente que voy a hacer es coger mi máscara de pestañas, ¿vale? Pero la versión gastadísima. Y lo que hago es pintarme un poco lo que es el pelo de la ceja. De esta forma me aseguro de que mis pelos estén bien negros, oscuros, tal y como vinieron al mundo, ¿vale? Y por último, voy a poner un gel fijador transparente. Este es de Sephora, pero chicas, no funciona muy bien. Os recomiendo que os compréis otro, no sé cuál exactamente, pero este no, porque no me fija apenas las cejas. Y mis cejas son bastante rebeldes, o sea, les hace falta bastante caña para mantenerse en su sitio. Ya tenemos las cejas hechas, así que ahora voy a pasar a hacer el contouring, a broncearme un poquito, a dar forma a la cara. Este es el bronceador que yo utilizo, que fue una edición especial de Kiko, creo que del año pasado, si no me equivoco. Y no la tienen ahora mismo, pero vaya, podéis encontrar cosas muy parecidas en la web. Y lo que yo voy a hacer es, sobre todo, marcar el hueso del pómulo, porque tengo bastante papito, ¿sabes? O sea, mi cara es bastante redondita por aquí y le hace falta un poquito de, pues de facciones un poquito más marcadas, un poco más angulosas. Y también, súper importante, quitarme la papada, porque también tengo bastante papada, ¿vale? No he tenido la suerte de nacer sin papada. Chicas, las que no tengáis papada, pues tenéis muchísima suerte de tener esa estructura facial tan preciosa. Y hay otras, pues que no la tenemos, pero da igual porque nos la creamos y no pasa nada. Luego también me hago un poco de contouring en la nariz, para que parezca un poco más finita de lo que es realmente. Me hago un poco de contouring también en la frente, porque la tengo bastante prominente. Y así, pues me da la sensación óptica de que la corta. Y después, un paso importante para mí, para marcar también el hueso del pómulo, es hacer esto con el contouring, ¿vale? Una línea recta que va desde el ojo hacia la raíz del pelo, para que toda esta zona quede bien iluminada. Y así, la línea recta va desde mis ojos hasta la raíz del pelo, y eso me alarga la mirada. Y a veces me doy también un poco aquí, para que parezca el labio un poco más voluptuoso. Después pasamos al colorete. El colorete es súper, súper importante. O sea, el colorete y los labios es importantísimo que vayan en los mismos tonos. Porque esto va a hacer que nuestra cara parezca muchísimo más armonizada, ¿vale? Voy a utilizar este colorete de Kiko, también. Es una edición especial. Como podéis ver, es rosita, tiene un subtono un poco anaranjado, que no es lo que mejor me sienta. Pero bueno, como es el que tengo, pues es el que utilizo. Y después, para mis labios, voy a utilizar dos pintalabios. Uno de Kiko Milano, que no puedo ni ver cómo se llama, ¿vale? Pero es un tono así, pues como podéis ver, también rosita, con un subtono un poquito anaranjado. Y luego, por el centro del labio, a modo de contouring, también voy a utilizar este pintalabios, que es el Pink Blink de los Stay Matte Liquid Lip Color de Rimmel London. Vale, entonces, ¿cómo me aplico el colorete? Cojo una cantidad moderada y lo aplico en las manzanitas, pero poco a poco. O sea, construyendo un color que sea lo más natural posible. Ya parece que mi cara tiene otro color, otro rubor. Después me doy aquí también un poco, para que parezca que me ha dado el sol en la cara. Y luego también me doy un poco, pues así, un poco como por encima, para que la cara, eso, esté como en el mismo color toda la cara, ¿vale? Y ahora pasamos al tema de los labios. Primero me voy a dar este color, que es el de Kiko, que es un poco más oscuro que el otro que voy a aplicar. En los labios yo lo que pretendo hacer siempre es crear más volumen, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, dejando los lados tal y como son. Siempre me salgo un poquito, aunque sea un poquito, por arriba y por abajo. ¿Vale? Así sería la parte de arriba. Y ahora marco por abajo la línea que voy a seguir, ¿vale? y por donde quiero salirme del labio. Ya tengo como el contorno de abajo y las partes internas del labio pintadas. Ahora también lo que voy a hacer es crear una línea ahí en el centro así, que separe como las dos partes del labio. Esto es algo que las personas que tienen labios muy voluptuosos, si os fijáis, tienen. Pues vamos a crear esa misma forma en nuestro labio. Ahora voy a coger el otro tono, el Pink Blink de Rimmel London y lo voy a aplicar en las zonas en las que he dejado pues sin producto en el labio. Y después difumino. También voy a dar un poco del color más clarito en la parte de arriba. Y chicas, este sería el resultado del maquillaje. Me parece bastante, a ver, natural. Quiero decir, no he utilizado colores super vivos ni nada de eso. Es un maquillaje en tonos neutros, pero bonitos, es femenino, resaltan mis facciones, que es al final lo que yo busco en un maquillaje. Además, pues creo formas que igual mi cara, mi estructura facial no tiene, pero que me favorecen mucho. Y lo demás, lo que hago es simplemente pues ensalzar mi belleza natural, que creo que es lo que debería hacer. El maquillaje, aunque no está mal de vez en cuando, pues ser un poco más creativas, ¿vale? Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este maquillaje, darme a like. No olvidéis de suscribiros a mi canal para aprender mucho más sobre moda, sobre belleza, sobre elegancia. Y os dejo por aquí el último vídeo que hice la semana pasada, por si todavía no lo habéis visto, ¿vale? Nos vemos por ese vídeo. ¡Agur!